Jajajajajaja, al fin el mundo es mío, jajajajajaja, después de tanto tiempo todos serán mis esclavos, el gran panda es el nuevo dios del universo, nadie podrá en contra de mí, jajajajaja, obedezcan al panda o sufrirán las consecuencias, y como primera orden les ordeno que bailen el panda style, muajajajajaja, al fin mi sueño hecho realidad, muajajajajaja.